Aplaudimos la iniciativa del jefe del batallón, de ambos que nos solicitaron la capacitación de su personal en lo que es manejo defensivo y en particular para tomar las medidas preventivas y para la circulación en forma adecuada, ya que su personal, la mayoría se traslada en moto desde la ciudad hasta aquí. Y en definitiva, las exigencias que ellos mismos le hacen de que usen el casco y el chaleco a efecto de evitar siniestros y protegerse. Lo particular es que afortunadamente en estos últimos tiempos ellos han tenido pocos siniestros, o sea, han habido pocos hechos donde haya intervenido personal del ejército. Por tanto, creo que esas medidas que ellos adotan de hacer que el personal se concientice de su responsabilidad en la conducción de los vehículos ha sido importante. ¿Esto sigue mañana con el 15? Sí, así es. Habíamos coordinado a hacerlo en dos días consecutivos y mañana estaremos con el otro.